Hey que tal, como estas? Yo soy Danny Torres, Danny Tormac, hashtag fumigador bonito y pues bueno, te comento brevemente que es de mi, bueno pues soy un controlador de plagas desde hace mas de 10 años, posiblemente tengo 15 años de controlador de plagas, no se, ya hasta perdí la cuenta, como te puedo ayudar? Bueno pues soy un controlador de plagas que está totalmente comprometido con la satisfacción entera de todos nuestros clientes y bueno pues ya mas de 10 mil casos atendidos con éxito pues hablan mucho acerca de quien es Grupo Tormac, quien es Fumigaciones CDMX porque bueno pues no nada mas estoy yo solo en esto, estoy respaldado por una serie de profesionales con bastante trayectoria en el ramo, soy conductor del PESCAST, es un espacio, un podcast de destinado al control profesional de plagas, a la difusión de todo lo que concierne el control de plagas, en 2023 he realizado mas de 60 capacitaciones distintas con diferentes laboratorios, con diferentes entrenadores, actualmente pues soy asesor y representante de algunas marcas líderes en el mercado de insecticidas y algunos capacitadores, de hecho ahorita me encuentro en la bella ciudad de Mérida, Yucatán, porque pues vine por segunda ocasión a una capacitación por este lado y pues bueno creo que alguien que invierte en su capacitación, alguien que invierte en su conocimiento pues es capaz de transmitir hacia sus usuarios, hacia sus clientes pues un mejor servicio, una mayor certidumbre de éxito para que así podamos garantizar no solamente la eliminación de tu plaga, ya sea chinches de cama, cucarachas, ratas o cualquier otro tipo de plaga urbana, sino que además lo hagamos de la mejor manera evitando poner en riesgo en cualquier momento, no solamente tu salud, sino también la de los peludos de la casa, si tienes mas dudas acerca de nuestros servicios, si quieres mayor información, déjame un whatsapp y con gusto un representante de mi equipo se pondrá en contacto contigo para poder ayudarte de la mejor manera, gracias por estar aquí, dale like y compartir, nos vemos en la siguiente, el PESCAST México, hashtag fumigaciones CDMX, hashtag fumigador bonito, Dani Torres para ustedes.